Música Tenemos a todos estos chicos que han construido su robot de Evocon, algunos han venido con el ya hecho, otros acaban de hacerlo hoy aquí, ahí fuera en un taller que teníamos, con material, con motores, con ruedas, portapilas, para que se montaran su propio robot de Evocon directamente en la OSDEM. Y aquí lo tenemos, un montón de chavales jovencísimos que acaban de construir su robot, otros lo traían de casa, como bien comentaba Pablo, un fuerte aplauso para ellos. Y ya tenemos los cruces. Atención, porque empezamos la Evocon, la Evocon se caracteriza por la construcción de robots con tecnología desfavorecida, que hacemos con cuatro cosas que tenemos por casa y venga a competir. Esta competición, voy a comentar un poco cómo es, es realmente sencilla, no tiene mucha complejidad. Simplemente hay dos robots, uno empieza en cada extremo y los dos tienen que, al igual que en la competición de Minisumo, tienen que echarse, pero sin tanta historia. El único requisito es que ambos robots se toquen al menos una vez. Si algún robot se sale y no han llegado a tocarse, pues se repetiría otra vez ese enfrentamiento. Atención. Después otra cosa que es que la alta tecnología está penada, está altamente penada. No valen cosas... Esto es arduinos, microcontroladores, mandos de control remoto, todo eso está prohibidísimo. Todo de andar por casa y mínima tecnología. Es más, el que gane la competición tiene que pedir perdón al resto de participantes por tener un robot tan... Tan campeón. Tan campeón. Tan poderoso. Aquí se trata de que todos aprendáis un poco y colaboréis juntos y hagáis vuestro primer robot y vuestra primera competición. ¿Para quién es su primer robot? ¿Podéis levantar? Primer robot, casi todos primer robot. Muy bien, ahí estamos. Vamos, pues hay emoción ya entre los niños, va a haber que anestesiarlos. Venga, dos cruces ya. Todavía no saben lo que es una anestesia. Vale, empezamos... Bueno chicos, tranquilidad. Empezamos por los robots, Tormenta y Daniel. Tormenta contra Daniel. Tormenta, el robot Tormenta contra el robot Daniel. Los tenemos por aquí, ambos competidores. Entonces, aquí llega Daniel y aquí viene el robot Tormenta. Vale. Los robots tienen que empezar dentro del... Del tablero. Del tablero de madera. Vale. Tu robot está listo. Tu robot está listo. Tu robot está listo. Pues ponerlos en marcha. Uno, dos, tres, ya. Y ahí va. Tormenta directamente contra Daniel. Y los pulsa. Primer... Bueno, no sabemos si esa... Sí. No, es... Sí, eliminación directa. Tormenta con esa salida tan fugaz. Ha podido con el sirín de Daniel. Y un aplauso para los dos. Un fuerte aplauso para Daniel. Se clasifica. Tormenta pasa para la siguiente fase. Ahora va Fugaz contra Bocón. Fugaz contra Bocón. No sé si... No, le digan unas palabras o... Pero... Le digan unas palabras. Ah, bueno. Che. No sé, los chavales. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Vamos un poco fuera de tiempo. Vamos a intentar... Aquí tenemos a Bocón por un lado y por otro lado a Fugaz. Se ve bien. Estás listo, robot Bocón. Estás lista. Tres, dos, una, ya. Y ahí en plan, uno contra otro. Atención. Fugaz que empuja. Fugaz que empuja. Fugaz que empuja fuerte. Atención con Bocón y gana Bocón. Bocón con su tamaño, hecha a Fugaz de la pista. Cuidado que se lleva ahí, lo tenemos. Un fuerte aplauso. Fuerte aplauso también para todos. Vale. Ojo, que es la primera vez que construyen muchos de ellos un robot. Vamos ahora con Flecha contra Tubibot. A él tenemos a Flecha contra Turbibot. Flecha contra Turbibot. Y ahí tenemos que llega este es Turbibot. Turbibot, qué gran robot, Turbibot. Ah, un momento, un momento. Cuéntalo. A ver. Vale, vale, vale. Perdonad que hay dos robots con un nombre parecido. Es Tubibot, efectivamente. Contra Flecha. Contra Flecha. Pero tenemos un Turbibot también. Entonces, Turbo. Turbobot. Turbobot. Voy a cambiar todos los nombres. Ahora va Tubibot. Ahora va Turbi. Contra Flecha. Sí. Tubi. Tubibot contra Flecha. Contra Turbi. Vale, ahí estamos. Tubi. Además lo pone ahí. El gran Tubibot. Madre mía, el cansancio empieza a hacerme ya. Pero estos chavales siguen ahí a tope. ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Tenéis alguna idea? ¿Qué tal? Ya tenéis a Flecha lista. Sí. Flecha por un lado. Tubibot está preparado. Tubibot por otro. Tres, dos, uno. Empieza el combate. Y empieza el combate. Tubibot y Flecha. Y ahí va Flecha contra... Tubibot y Flecha. Parece que las fuerzas están muy equilibradas. Están uno contra otro. Qué duro enfrentamiento. Atención. Flecha intenta hacer fuerza. Y ahí tenemos a las... Flecha, 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 Flecha. ¡Uy! ¡Atención! Y Tubibot echa a Flecha de la madera. Y ahí lo tenemos. Tubibot gana a Flecha. Un fuerte aplauso para los dos. Un fuerte aplauso para Flecha. Cuidado, chavales. Vale, siguiente enfrentamiento. Vale, Ultrabot y Predator. Vale, Ultrabot y Predator. Me comentan por la mesa de jueces. Ultrabot y Predator. Ultrabot y Predator. Por favor, el resto de participantes, si os podéis echar a un ladito. Sí, dejarme ver al público, poneros por un lado. Poneros por un lado, agachados, para que todo el público pueda ver. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Tres, dos, uno. ¡Ya! Y ahí van. Se enfrentan. Ahí van. Se enfrentan. Se enfrentan. Cuérdida, está muy igualada la competición. Los dos tienen la misma potencia, parece ser. Están luchando. Se están yendo hacia un lado. Atención. Y Predator y el primero que cae es Predator. Predator fue el primero en tocar la lona. ¿Quién ganó? ¿Ultrabot? Ganó, Ultrabot. Aquí tenemos... El primero en tocar la lona es el que pierde. Un momento, echamos aquí para equilibrar esto. Poneros a los lados para que todo el mundo, el público pueda ver. Vale. Vamos con... Siguiente cruce. Vamos con... Chapuzas contra Volt. Chapuzas contra Volt. Y aquí viene... No sabemos cuál es cuál de momento. ¿Este cuál es? Chapuzas. Aquí está Chapuzas. Chapuzas contra Volt. Y Volt. Ahí viene Volt. Volt contra Chapuzas. Chicos, dejar... Por favor, dejaros a un lado. Chicos, dejar un poco de espacio para que el público vea. Por favor, chicos, dejar un poquito de espacio ahí para que vea el público. Ahora tenemos el momento. Ahí estamos. Un poquito de espacio. Momento zen. Los chavales que estamos ahí un poquito de espacio para que todo el mundo pueda ver. La emoción es muy grande. Tienen mucho hype. Tienen mucho hype estos chavales. Vale. ¿Quiénes eran? Chapuzas contra Volt. Contra Volt. Chapuzas contra Volt. Volt está listo. Chapuzas está lista. Tres, dos, uno. Ya. Y ahí va. Volt contra Chapuzas. Volt. Chapuzas lo empuja. Volt se dirige hacia afuera. El solo. Chapuzas y ahí tenemos. Volt sale fuera. Perdón. Chapuzas, sí. Chapuzas pasa a la siguiente fase del torneo. Turbobot y Yago. Ahora es el turno de Turbobot y Yago. Turbobot y Yago. Ánimo, hay que competir. No importa tanto perder o ganar, sino competir. Sí, tenemos, estamos siguiendo un torneo. Los que ganan se enfrentan contra los que ganan. Es como un árbol. Turbobot y Yago. Se ha estropeado más o menos, se ha quitado un cambio. A ver si lo podéis arreglar. A ver si lo podéis arreglar. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Atención. Chicos, dejar un poco de espacio. Dejar un poquito de espacio. Porque ahora se enfrentan Turbobot y Yago. Ahí van Turbobot y Yago. Los tenemos ahí dispuestos. Turbobot, que tiene un tamaño interesante. A ver si Yago con esa punta de flecha es capaz de derribar a... A Turbobot. Turbobot. Turbobot, estás lista. Yago, estás listo. 3, 2, 1, ya. Y ahí van. Yago contra Turbobot. Se ha tocado, pero sin embargo Turbobot se ha salido. Así que... A pesar del tamaño, Turbobot se ha salido una vez que se tocaron. Con lo cual, Yago pasa a la siguiente fase. Bueno, gracias. Bueno, seguimos competiendo. Gracias a toda esta gente que se descalifica. Pues igualmente un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias por participar. Un fuerte aplauso. Y seguimos. Aquí no se buscan grandes premios. No es alta competición. El caso es pasarlo bien y que los chavales aprendan. Efectivamente. Lo importante es perder muchas veces para luego aprender. Y más adelante ya se ganará. Pero sin derrota no hay aprendizaje. Vale. Tormenta contra Bocón. Los ganadores se enfrentan en un árbol. O sea, no hay repes. Tormenta contra Bocón. No vuelven a jugar. En la próxima edición, el próximo año. Aquí está Tormenta. Falta que venga el robot Bocón. Todos los niños quieren participar. Pero es muy importante. Con cada derrota, seguir aprendiendo. Vale. Dos grandes robots. Dos robots ganadores que se van a enfrentar uno con el otro. Bocón por un lado. Bocón está listo. Tres, dos, uno. Ya. Ahí va. Bocón contra Tormenta. Uno contra otro. Están totalmente... Choque de titanes. Choque de titanes, efectivamente. No se mueven. Choque de titanes. A ver cómo se resuelve esto. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ninguno cede ni un milímetro. Las ruedas en el aire de Bocón. Tormenta totalmente inmóvil. Está aguantando toda la fuerza de Bocón. Aunque no sabemos... Esto parece que no evoluciona. Creo que va a haber que repetir esta ronda. Repetimos. Venga, repetimos. Hay empate y, por tanto, repetimos. Tormenta y Bocón. Repetimos. Hacia atrás un poquito. Ahí, eso es. A ver ahora qué sucede. Estás listo. Bocón, Tormenta. Tres, dos, uno. Ya. Ahí va. Tormenta contra Bocón. Parece ser que es una repetición de la jugada anterior. Parece que la historia se repite. Cuidado con esa manita por ahí. Irreglamentaria. Ahí la tenemos. Y ahí va, empujando Bocón. Atormenta, pero no se mueven. Están quietísimos. Ninguno de los dos tiene un milímetro. ¿Qué hacemos? Esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? A ver, estoy escuchando. ¿Cuál es tu idea? Lo pueden hacer a piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¿Y por qué no cambiáis... El cruce. Sí. Cambiamos el cruce. ¿Alguna idea más para resolver esta situación? Pues que... O que cambien el cruce o que lo pongan diferente. ¿Alguna idea más? Una justa. Una justa. Esto ya es una justa. Ahí tenéis la justa. Así que, bueno, podemos cambiar el cruce. ¿O aplausómetro del público? Aplausómetro del público, preferís. Aplausómetro del público. Vale, por un lado tenemos... Bueno, antes de nada, recordar que el que gane va a tener que pedir perdón, porque esto se trata de competir. Entonces, aplausómetro del público. Para ir vuestros robots. Vale. Por un lado tenemos Bocón. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Cada contendiente va a tener que defender su diseño, su candidatura, su robot, lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar por Bocón. ¿Por qué la gente debería de aplaudir a tu robot? Cuéntanos. Pues no sé. Porque es el mejor, ¿verdad? Bueno. Sinceridad ante todo. Sinceridad ante todo de Bocón. Sinceridad ante todo. Él ha venido a pasárselo bien, a participar, el resto le da igual. Vale, a ver qué nos dice Tormenta. Tormenta. Pues no sé. Porque tiene potencia. Porque tiene potencia. Porque tiene potencia, por un lado, Tormenta, por otro lado. El público deberá aplaudir con potencia al robot de Tormenta, ¿vale? Ahí tenemos, o Bocón o Tormenta, aplausómetro. Aplausómetro por Bocón, público, por favor. Bocón, público. Y ahora vamos ya con aplausos para Tormenta. Aplausómetro para Tormenta. Aplausos, por favor. Gana Tormenta por su potencia. Pero recordar que aquí lo importante es competir y continúa la competición. Y vamos allá del... No, porque si no estamos aquí mucho tiempo. El lunes trabajamos. Porque el lunes tenéis que ir al colegio. Vale. En este caso pasa la siguiente fase Tormenta. Pero estos pueden estar así dos días. Un fuerte aplauso para el robot de Bocón. Por favor, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. También podría ser una opción, pero luego no podrían competir contra el resto. Y ahí estamos. Hay que perder muchas veces, lo decíamos antes. Cuanto más se pierde, más se aprende. Y cuanto más se aprende, mejor te va la vida. Tuvibot contra Ultrabot. Y ahí tenemos. Vayan acercándose. Tuvibot contra Ultrabot. Ahí lo tenemos. Tuvibot. El gran Tuvibot. Contra Ultrabot. Cuando el juez nos indique, se enfrentarán Tuvibot y Ultrabot. Vale, Ultrabot estás listo. Tuvibot estás listo. Tres, dos, uno, ya. Ya estamos. Se enfrentan, se quedan. Atención, Tuvibot pierde una rueda. Tuvibot pierde una rueda, pero Ultrabot se sale. ¡Hala, hay otra rueda! Tuvibot pierde dos ruedas. Tuvibot, por favor, el público que aporte, no que nos lo ponga más complicado. Chapuzas contra Yago es el siguiente cruce. Ahí vamos. No pasa nada. No pasa nada. Chapuzas contra Yago. Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, es decir que estos chicos que están hoy aquí en esta competición de Bocón serán los que mañana estén en las competiciones de Mino y Sumo, en las competiciones de velocistas. Ahí tenemos la pequeña cantera aprendiendo y tenéis que aprovechar y perder mucho ahora para ir aprendiendo y luego en un futuro presentaros ya con mucha experiencia. Chicos, niños. A ver, un momento. Vamos a hacer una cosa. Me voy a volver a poner aquí. Hacer un espacio. Tenéis mucha gente ahí detrás que también quiere ver el fuera de lo negro, por favor. Dejar un espacio para que la gente pueda ver. Y ahí tenemos a nuestros dos participantes, Chapuzas y Yago, preparados para competir. Cuidado, Pablo, aquí que tenéis un... Ah. Chapuzas está lista. Yago está listo. 3, 2, 1. Comienza el combate. Y ahí empieza. Atención. Cuidado. Uy, pero espera un momento, que no llegaron a tocarse. Ah, es cierto, es cierto. No llegaron a tocarse. Tienen que tocarse. Así que se repite el combate. Se repite, atención. Hay otra oportunidad. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí conmigo, ven aquí conmigo. Y ahí tenemos a Chapuzas y a Yago. Cuando el juez indique. Vale, preparados. Listos. Ya. Y ahí van. Y no se han tocado otra vez. Parece que tampoco se han tocado. Atención. El robot Yago va a tener que variar un poco su salida. Modificar un poquito. Un poquito más atrás, robot Yago. Y preparados, listos, ya. Y... Uy, se repite. A ver si podéis juntarlos un poquito más. Los juntáis un poquito más. Un poquito más. Y ahí uno contra uno. Venga, preparados, listos, ya. Y ahí están. Ahora sí. Yago. Choque de titanes. Contra... Chapuzas, Chapuzas contra Yago. El público anima a expectante. Una cosa en la que nos equivocamos en el taller es darle a todos las mismas piezas y... Mismas piezas, mismas pilas, mismos motores, mismos motores. Mismos motores, mismas piezas, mismas pilas. Y ahí están enfrentados uno contra otro. Mañana será otro día, se comenta por ahí. Vamos a repetir, a ver si esta vez sí, por última vez... Venga, repetimos ahí el enfrentamiento. Pero antes voy a hacer una cosa. Niños... Niños, tenéis que aprender de los siguelineas, que diferencian entre lo negro y lo otro. Así que, niños, no podéis estar dentro de lo negro. Y hacer un poco de espacio, menos los competidores que tienen que competir. La gente que está aquí también quiere ver, vale. Para que la gente vea. Vamos allá. Y ahí lo tenemos. Yago contra Chapuzas. Y ahí tenemos. 3, 2, 1... Y... Y... Vamos a repetir, que nadie vio nada. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Esta no valió. 3, 2, 1... Ya. Y ahí están. Atención, porque parece que hubo una variación. Madre mía, parece que poco a poco hay un poquito de desplazamiento. Hay un poquito de desplazamiento. Ojo, ojo. No se puede tocar nada. Tienes que dejarlo así. Así. Atención. Parece que Chapuzas tiene un poco más de fuerza. Hay Chapuzas poco a poco. Chapuzas poco a poco. Cuidado, no vale soplar. Y... ¡Atención! ¡Gana, Chapuzas! Un fuerte aplauso también para el robot Yago y su constructor. La otra cosa que nos hemos hecho es decirle a estos chicos que tienen que darse la mano después de cada enfrentamiento. Es verdad. Se me ha olvidado por completo. Eso tienen que aprenderlo. Desde el primer momento. Pues... Continúa el siguiente cruce. Siguiente cruce. Ya queda poco. Tormenta y Tubibot. Tormenta contra Tubibot. Tormenta contra Tubibot. Este sería el tercer cruce. No, este va en la final. Vale. Y ahí los tenemos. Tormenta contra Tubibot. Tormenta contra Tubibot. Ya los conocéis. Ya los habéis visto competir. Y aquí están de nuevo. Tormenta contra Tubibot. El gran Tubibot. Recordad que cuanto más perdáis, más aprendéis. Y cuanto más se aprende, más experiencia se obtiene. Así que... Vale. Animaros todos. Tormenta está lista. Tubibot está listo. 3, 2, 1. Comienza el combate. Y ahí va. Tormenta directamente contra Tubibot. Tubibot poco a poco. Tubibot perdiendo componentes. Tormenta sigue empujando. Parece ser que aguanta el envite. Tormenta sigue empujando Tubibot. Está ahí en el borde. Intenta zafarse. Pero Tormenta se le está poniendo complicado. Ojo, ojo. Que Tubibot ya tocó la lona. Y gana Tormenta. Y gana Tormenta porque Tubibot fue el primero en pisar la lona, la parte negra. Y en perder ruedas. Un fuerte aplauso para el gran Tubibot. Y atención, muy importante chicos. Dar la mano. Eso es. De competición limpia y deportividad. Ahí estamos. Claro que sí. Y vamos a la gran final ya. No, Tormenta y Chapuzas. Pero gano. Sí. Sí, sí, sí. Perdón, pero... Vale. Vamos con la gran final que en este caso es la imbatible Tormenta contra Chapuzas. Chapuzas contra Tormenta. La gran final. Ahí estamos. Ahí estamos. Parece que Tormenta está haciendo honor a su nombre y está causando... Gran final. Gran estragos. La gran final. En la Evocón de 2019 de la OSDEM. Parece que el equipo de Chapuzas está haciendo lo propio. Una chapuzilla de última hora. Y arreglando ahí como puede en el robot para poder competir. Ya sabemos que lo importante es participar. Lo importante es atreverse. Lo importante es construir. Lo importante es que habéis venido hoy. Que habéis aprendido un poco. Que habéis hecho vuestro primer robot. Y que habéis compartido un rato con todos nosotros. Que eso es lo realmente importante. Así que vamos en esta final de la Evocón con Tormenta y Chapuzas. En cuanto nuestro querido juez nos indique, empezará la gran final de la Evocón. Gracias por lo de querido... Y ahí tenemos varias aficiones. Chapuzas contra Tormenta. Vale. Gran final de la Evocón. Tormenta está lista. Chapuzas está listo. 3, 2, 1. Comienza el combate. Y ahí va. Uy, uy, uy. Un momento. Que Chapuzas todavía no estaba listo. Atención. Que no estaba listo de Chapuzas. Y Tormenta con gran deportividad. Avisó también. Rápido. Tenéis un minuto para repararlo. Un minuto para repararlo. Esto es lo que todos los organizadores de eventos quieren. Niños corriendo por el... Por los pasillos. Por los pasillos. Desaforadamente. Desaforadamente. No pasa nada. Estamos en zona segura. Es lo que quiere. Niños pasando por encima de la alfombra. Rápido, rápido. Cuidado con ese cable. Un minuto que podemos pasar aquí. Bueno, a ver. ¿Qué tal lo habéis pasado? Bien. Bien. ¿Habéis aprendido cosas? ¿Qué tal? Sí. ¿Sí? Bien. Eso está bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Hacer el robot. Muy bien. Hacer el robot es lo que más les ha gustado. Bueno. Pues eh... Os quemasteis. Eso no lo... Bueno, yo sí. Madre mía. ¿Te quemaste haciendo el robot? Sí. Vaya. Vale. Pues tenemos el primer herido. Pero da igual, como esto nos está retransmitiendo... ¿Cómo que no? Bueno, que sepáis que bueno, ya hay médicos aquí, no hay problema. José Luis. José Luis. Parece que José Luis se ha quemado. ¿Cómo fue tu accidente? José Luis, cuéntame. ¿Qué tocaste, José Luis? Para que a otros niños no les pase lo mismo. ¿Qué tocaste? Es verdad. ¿Qué tocaste? Toqué un... ¿Un soldador? Soldador. ¿Y? Por la parte de metal y me quemé. Ahí estamos. Vale, importante. La parte de soldador, por la parte de metal, no se toca nunca. Eso es lo que... Bueno, ¿y cuál es tu recomendación al resto de niños? Que tenga cuidado con... Que tengan cuidado con el soldador. Pues oye, un fuertísimo aplauso. Un fuertísimo aplauso para José Luis, que el pobre, bueno, pues... Ey, aquí está. Se ha quemado la manito. Y aquí está sin quejarte ni nada. Sí, ha participado, ha perdido, no ha pasado nada. Lo importante es participar. Ahí está. Resilencia. No se queja y sigue compitiendo y, bueno, sigue compartiendo este tiempo con nosotros. Así que, pues eso, ya le habéis dado un aplauso, pero yo creo que se merece también otro aplauso. Porque así se aprende. Vale, parece que ya está por aquí Chapuzas listo. Chapuzas, vamos ya con la gran final. Chapuzas contra Tormenta. Final esperada. Esto sí que es una final y no la de la Champions. Aquí les tenemos. Tormenta contra Chapuzas. Chapuzas lista. Tormenta lista. 3, 2, 1, 3, 2, 1, comienza el combate. Y ahí tenemos Tormenta. Y Tormenta que arrasa con Chapuzas. Con Chapuzas. Por lo que... Atención, ahí está el momento. Bravo, deportividad ante todo. Ahí está el público animando a Tormenta. A Tormenta, a todo el mundo. Y bueno, un fortísimo aplauso a estos chicos. Vamos a entrevistar a esta parte de la hinchada. A ver por qué animan solamente a Tormenta. Ah, está aquí la madre. Madre maker. Madre maker de Tormenta, cuéntanos. ¿De dónde venís? Venimos de Gijón. ¿De Gijón? Ojo, un aplauso. Un aplauso para toda esta gente que viene de fuera a pasar este día con nosotros, a pasárselo bien en familia. ¿Qué opinas de la competición de...? Me encantó, es la primera vez que lo veo y me gustó mucho. Bueno, pues... Y el papá no tiene nada que decir. Ah, el papá está trabajando. Esto estaba hace una semana en una bolsa en el contenedor. Ahí la tienes. Pues bueno. Un fuerte aplauso para Tormenta. Normalmente el premio en la de Bocón es un collage con todas las piezas de todos los robots que se han ido rompiendo a lo largo del día, pero esta vez no lo vamos a hacer. Les vamos a entregar un pequeño obsequio a los tres primeros finalistas. Normalmente solo se le da un premio al único vencedor. En este caso sería Tormenta. Cuando le demos el premio a Tormenta va a tener que pedir perdón por tener un robot tan potente y tan avanzado. Qué bonito eso, qué bonito. Vamos por aquí. Vale. Si quieres pon aquí tu robot. Tormenta. El segundo era... Mientras se colocan los robots... Chapuzas. El robot Chapuzas. Un breve inciso. Y es que luego os lo comento más, pero a continuación va a haber una dance session con instrumentos construidos. Y el tercer robot, Tubibot. Aquí mismo. Tubibot. El gran Tubibot. Colocamos en... Ahí Tubibot en el podio. Con Tormenta y Chapuzas. Primer, segundo y tercer clasificado. Bueno, vamos a hacer... A ver, una cosita. Necesito que os pongáis de este lado. De este lado, ¿vale? Poneos de este lado de la mesa, por favor. Aquí, 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 aquí. Aquí, de este lado, porfa. Chicos, eso. Recordaros que va a haber la dance session a continuación. Bueno, es ahí, por favor. Vamos a dejar el sitio. Instrumentos construidos. Vamos a dejar el sitio a la gente de imagen y sonido que vienen aquí a grabarnos hoy este evento. Vamos a empezar por el tercer puesto para Tubibot. Vamos a entregarte la medalla. Un fuerte aplauso para Tubibot. La medalla cortada con láser. Ahí. Segundo puesto es para Chapuzas. Cuidado, chicos. ¿Dónde está el constructor de Chapuzas? Pasad con cuidado. ¿Cuántos sois? Cinco. Cinco constructores de Robot Chapuzas. Chapuzas. Cinco medallas. Seis. Pues hay que compartir. Hay que compartir el... Por cierto, por cierto. Tubibot, por cierto. Enhorabuena. Un momento. Cuidado con el cable, chicos. Chapuzas. Un momento, equipo de Chapuzas. Equipo de Chapuzas. Estrechando la mano. Deportividad ante todos. Saludar. Chapuzas. Chapuzas. Gracias por participar. Y vamos. Vamos ahora con el primer puesto. Bueno, qué decir. Tormenta. De este robot Tormenta. Desde Oviedo. Que se acerque por aquí. Tormenta desde Oviedo. Uy, uuuh. Desde Gijón, perdón. Desde Gijón, perdón. Desde Gijón. O de Asturias, venga. Vale. Desde Asturias. Ahí estamos, sí que sí. No había un Arduino... El equipo de Tormenta. No. Es un fin de Arduino. Un Arduino. Que va a recibir... ¿En la bolsa qué? De Bricolabs. Una bolsa. No. Vale. Vamos a entregarle a la constructora de Tormenta un Arduino micro. Micro. Vale. Y además vamos a entregarte un kit de componentes para que puedas soldar a tu Arduino. Para que puedas meterte en el mundo de la programación con Arduino. Y que el próximo año vengas a un robot, a una competición un poco ya más, como por ejemplo, la de Siguelinies. ¿Vale? Ahí tenemos. Y además voy a hacerte entrega de esta medalla, cortesía de Bricolabs. Y desde Asturias el equipo de Tormenta un fuertísimo aplauso. Gracias por participar. Ganadora con deportividad. Y valió la pena el viaje. Un momento, un momento. Que venga por aquí la ganadora de... Que venga por aquí la Tormenta. Tormenta. Tiene que disculparse delante de todos. Ah, es verdad. Perdón. Ahí estamos. Un fuerte aplauso. Claro que sí. Muy bien. Pues nada. Y ahora sí. Vamos a tener una dance session con instrumentos construidos. Construidos hoy durante la feria. Se han construido una serie de instrumentos musicales con electrónica. Y creo que va de una especie de concierto, ¿no? Me parece. Claro. En el que vosotros también podéis animaros a tocar. Estáis invitados todos a participar. Ahí estamos. La dance session. No os mováis porque... Bueno, si queréis ir al baño y esas cosas. Porque vienen para aquí con los instrumentos que acaban de construir. En esta misma feria, este mismo día. Así que continuamos con la dance session. Instrumentos musicales. Se pueden hacer sugerencias de canciones. Y se puede también tocar los instrumentos. Así que poco a poco, sin que se rompa nada.